Música Mi alegría tremenda era en ese momento estar ya transformado hasta mis 60, mis 71 años estuve participando y estoy participando que en este momento me decís que vaya al corso, yo me voy al corso salgo disfrazado y no tengo ningún problema El sueño mío sería que el día de mañana que volvamos a hacer los grandes cursos infantiles y que yo pueda participar, fíjate vos nena, la alegría que tendría de debutar en el Corso Dromo Correntino una cosa que es nuestra, que estuvimos mucho tiempo dormidos entre los gobiernos, la justicia los políticos nuestros que nunca se dedicaron a hacer una cosa que es de nuestra cultura que es nuestro, que es de los correntinos, no podemos andar mendigando le fuimos que llevar el corzódromo allá donde están los amigos, allá en el fondo de Corrientes y todo que no es esto que por otro, pero no es así, así nomás es la historia tenemos que darle el valor que se merece lo que pasa es que no peleamos siempre, viste el Corso Correntino, no me va a morir nunca porque tenemos una excelente dote de chica, excelente niña y excelente dirigente que hacen todo el espectáculo, viste sin dejar de agradecer al señor Hernández Apur que también fue una persona que trabajó muchísimo por nuestro carnaval y no me pondría allá, ya tengo justamente mi disfraz para que vean, tengo mi escuelita de samba que viene a ser este es el carnaval mío y siempre sigo así para toda mi vida y para toda mi gente